MEPIFORM Hoy en Farmacius.com os presentamos los parches MEPIFORM de Molnique Healthcare. MEPIFORM son parches de silicona, desarrollados para el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides, producidas por quemaduras, cirugías o heridas, con el fin de reducirlas y mejorar su aspecto. Cuentan con una capa con tecnología SafeTac, exclusiva y patentada por la marca, que permite retirar el parche de la piel sin dolor ni traumatismo. Esta capa se adapta a la piel sin adherirse al vello o a las zonas de piel dañada. Con la tecnología SafeTac se protege la zona y se favorece el proceso de cicatrización. Los parches MEPIFORM pueden utilizarse durante todo el día y son reutilizables hasta un máximo de 7 días. Son impermeables a líquidos, siendo recomendable retirarlos para ducharse. Puedes retirarlo y volver a ponerlo de forma sencilla. Su diseño en forma de lámina fina y flexible permite llevarlo en nuestro día a día. Puedes recortarlo para adaptarlo a las dimensiones de la zona a tratar. MEPIFORM ha demostrado su eficacia en un 90% de los casos. Podrás ver los mejores resultados después de 2 a 4 meses de tratamiento. Y recuerda que si quieres comprar MEPIFORM de Monlike, está disponible en formato de 5x7,5, 4x30 y 10x18 cm en farmacius.com. Te dejamos los enlaces a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.